¿Cuáles son las perspectivas también que hay? Hablas de un repunte para el año que viene específicamente con Chile, pero las perspectivas así a nivel genérico, ¿qué es lo que están esperando también para el 2024 específicamente? Por lo menos en carne bovina, también lo que es carne porcina, vamos a hablar después, y carne avícola, pero específicamente carne bovina. ¿Qué se espera, Daniel? Bueno, y se espera la apertura de nuevos mercados. Esperamos poder dar ya dentro de poco la noticia de la apertura del mercado de Canadá para ir explorando qué posibilidades tiene eso. Y también están avanzadas las conversaciones con Singapur y con Corea del Sur. También ver de explorar la posibilidad de que el Caribe pueda ser un destino interesante y seguir avanzando las conversaciones con Japón. Son un poco son los objetivos que nos hemos puesto en el corto y mediano plazo como el horizonte cercano para la carne paraguaya. Y después también trabajar con el gobierno para ver de mejorar nuestras condiciones comerciales en los mercados existentes, ¿verdad? Vemos que hay otros países que son competidores nuestros que tienen preferencias arancelarias, tienen cupos, tienen cupos dirigidos a cada país, ¿verdad? Donde no tienen que competir con otros países por el mismo cupo. Y eso tiene que ver con un trabajo conjunto también en el sector privado, el sector público para mejor, no solamente abrir mercados, pero para mejorar nuestras condiciones dentro de los mercados que tenemos abiertos. Nosotros confiamos en el sector privado. Nosotros confiamos en que nuestra calidad está para competirle a cualquiera. Creo que nos hemos establecido como un proveedor que es predecible, constante en términos de calidad, transparente. Nos hemos sometido a auditoría e inspecciones constantemente en los últimos 10 años. Y bueno, siempre cuidando el tema de la salud animal, ¿verdad? Y trabajando muy cerca con el Senaxa y con el sector productivo para que esa garantía de inocuidad y esa garantía de salud animal nos pueda permitir seguir abriendo mercados y seguir posicionando nuestra carne en mejores condiciones, ¿verdad? Entonces, eso un poco es las expectativas que tenemos para el corto y mediano plazo. Apertura de más mercados y mejorar las condiciones en esos mercados. Daniel, pasando un poquito a hablar también del mercado de Israel y teniendo en cuenta el conflicto por el que están atravesando actualmente, eso también dificultó inclusive la llegada de Rabinos al país. ¿Eso ya se llegó a normalizar? ¿El problema persiste? ¿Cómo se ha avanzado? Sí, los frigoríficos están en contacto con los equipos de Rabinos y se están cerrando ya acuerdos comerciales para que ellos puedan venir oportunamente a hacer la faena kosher que es tan importante para Paraguay. Y claramente es una mala suerte que hemos tenido que tanto Israel como Rusia, que son uno de los principales mercados para nuestra carne, han entrado en conflicto, ¿verdad? Y quieras o no, genera un desafío adicional a los problemas logísticos que ya tenemos luego por nuestra situación geográfica. Entonces, sí, realmente hay cosas que están un poco fuera de nuestro control, ¿verdad? Que lastimosamente nos han sucedido en estos años, como el tema del cierre de la cordillera, ¿verdad? Con el tema de Chile. Pero creo que vamos a estar bien con el tema de Israel y las conversaciones siguen siendo fluidas y sigue habiendo mucho interés de ese mercado de comprar carne de Paraguaya. Porque hemos establecido también la reputación de nuestra carne en ese país y, bueno, los importadores también nos consideran un proveedor creíble, constante, predecible y, bueno, quieren continuar esa relación comercial, ¿verdad? Que es muy importante para nosotros. Pasando un poco también al sector porcino, a los envíos y a la dinámica también que ha habido durante este año 2023, ¿podríamos decir que por lo menos en exportaciones de esta proteína cerramos un año óptimo, Daniel? Sí, el sector porcino es un sector que está empezando, comparado con el sector bovino, ¿verdad? A explorar un poco el mercado internacional, se están haciendo muchas inversiones en producción, en industria y hay muchísimas perspectivas, mucho optimismo para lo que es ese sector a nivel internacional, que realmente fue muy golpeado por la suba de los aranceles en Rusia. Rusia había sido un mercado muy importante, el más importante por mucho tiempo para nuestras exportaciones de carne porcina, pero por suerte hemos avanzado muy bien con Taiwán, la apertura de ese mercado que rápidamente ha sustituido al mercado ruso como el principal mercado para la carne porcina y como estamos haciendo con el sector bovino, ir mejorando nuestra producción, nuestra industria para llegar a los estándares internacionales exigidos por muchos mercados como una alternativa de proteína y que Paraguay pueda convertirse también en un jugador en ese sector, ¿verdad? Entonces, es un sector que está creciendo cada vez más, generando cada vez más entusiasmo, más interés y bueno, nosotros en la Cámara Paraguay también, con los aprendizajes, con la experiencia de la carne bovina, estamos tratando de que la experiencia del sector porcino sea un poco más fácil, ¿verdad? Porque como que la carne bovina ha sido el pionero en la apertura de estos mercados en los últimos 30 años y bueno, esperamos que esos aprendizajes que hemos tenido con la carne bovina ayude a que el camino hacia apertura de mercados y posicionamiento de la carne porcina sea un poco más fácil Daniel, uno de los mercados que también ya habíamos mencionado anteriormente que están en la mira de la carne porcina paraguaya es el mercado chileno tenemos ciertos requisitos por parte también de ese mercado como el tema de los compartimentos y está el tema de la vacunación también contra la fiebre astosa, eso podría retrasar un poquito la apertura de ese mercado o consideran que con la implementación de este sistema la apertura igual se daría rápidamente Bueno, sí, estos procesos son un poco más tediosos y largos de lo que nos gustaría, ¿verdad? y también hay que analizar mucho la situación comercial ¿verdad? que está detrás, porque todos los mercados tienen requisitos exigencias y hay que sentarse a hacer un poco números a ver si vale la pena las inversiones que requieren para esos mercados específicos ¿verdad? esto se da para todas las carnes pero yo sé que el sector porcino está trabajando muy bien y bueno, seguramente si existen estas oportunidades comerciales las inversiones van a ser hechas y vamos a poder vamos a poder cumplir con las exigencias de estos mercados porque desde el punto de vista del relacionamiento con Senaxa desde el punto de vista de los compromisos y de los contactos con los compradores creo que eso podemos resolver muy rápidamente pero cada sector tiene que ver dentro de sus posibilidades ¿verdad? si la apertura de estos mercados justifican las inversiones industriales y sanitarias que requieren pasando un poco también al sector avícola Daniel ¿qué perspectivas hay con relación también a los avances para la apertura del mercado de Taiwán principalmente que es un mercado con el cual se ha avanzado también y el cual bueno, vino también a convertirse en el principal comprador de carne porcina es uno de los mayores compradores también de carne bovina entonces también es como que hay perspectivas de que se convierta en un buen comprador de carne avícola paraguaya Sí, el sector avícola también como el sector porcino es un sector que históricamente se ha dedicado más al mercado local y que ahora está expandiendo sus horizontes para ser un jugador en el jugador internacional entonces también su asociación a la cámara permite ver un poco los procesos de la carne bovina para poder imitar las buenas prácticas y los procesos que han tenido éxito en la carne bovina en el sector porcino el mercado africano muy interesante por el tipo de cortes que consumen Angola específicamente ha sido un país muy interesante y bueno hablando con la gente del sector avícola África, Medio Oriente eventualmente el sudeste asiático podrían convertirse en destinos muy interesantes para un sector que está también viendo el crecimiento de las otras carnes y mismo análisis ¿verdad? entendiendo las exigencias que tiene cada mercado las industrias tendrán que hacer las modificaciones necesarias conseguir los certificados necesarios exigidos por cada país si es que ese país está dispuesto a a comprar lo suficiente para que justifique estas inversiones pero un poco la dinámica de la cámara ha sido esa que tener a las carnes juntas para poder ir aprendiendo de los procesos y si Senaxa sigue trabajando así como estamos trabajando y con la ayuda de la cancillería del Ministerio de Industria y Comercio creo de que estamos trabajando muy bien juntos para poder lograr grandes cosas Daniel ya para ir finalizando y agradeciéndote como siempre la gentileza de estar desde el otro lado para nosotros dando toda la información me gustaría también que pudieras enviar un mensaje de final de fin de año de navidad de año nuevo también para toda la audiencia del canal de la producción bueno agradecer a la audiencia del canal de la producción por el interés de nuestro sector tenemos un sector que es uno de los pilares de la economía de nuestro país un sector que produce de manera sostenible que da empleo a decenas de miles de paraguayos y bueno seguir confiando en el sector seguir mejorando estamos muy orgullosos de que este sector pueda ser la carta de presentación de nuestro país a nivel internacional y de que la gente conozca mejor Paraguay por las cosas que hacen bien que es lo que lo que hace el sector productivo industrial y bueno seguir construyendo el Paraguay que es un gran productor de alimentos para el mundo y que Paraguay sea conocido por eso y seguir creciendo y seguir mejorando y seguir trabajando juntos conmigo conmigo